Música Siempre viví con mi esposo, hasta que él murió. Él era muy caliente, demasiado caliente. Música Teníamos 10 años cuando nos conocimos, y nos enamoramos los dos el uno del otro, pero ninguno le dijo al otro que estaba enamorado. Yo no sabía que yo era medio tímida con ese tema. Está toda loca. Nos enseñaron a que éramos culpables de muchas cosas. No nos enseñaron a sacudirnos esa culpa. ¡Niños! Yo no le conté a nadie. A nadie, ni a mi mamá, ni a nadie. Eso me lo guardé yo para mí. Les van a decir que usted es una chiquita mala. Música 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 Estoy fuera de práctica en la relación íntima, física, que estoy perfectamente bien dotada todavía. Música Música Y ahora que arde, y ahora que arde, dejen las puertas abiertas, dejen correr bien el aire. Música